hola gente que tal como están espero que estén súper bien como es novedad las gallinas ya nos están esperando aquí qué bonitas nuestras gallinas todavía no vamos a comprar el maíz recién estamos comprando por kilos en este nada más está cuatro soles o sea un dólar y medio todo lo que ven ustedes acá hay casi todo lo que ven ustedes acá prácticamente es un dólar y medio no todo el me dice que ustedes ven un dólar y medio cuatro soles casi un dólar y medio no es exactamente un dólar y medio así que tampoco sólo para que tengan este una noción del precio ya las gallinas están esperando casi me meto otro cabezazo acá ustedes saben que este es el terror no es mi temor que ya varias veces casi me meten un cabezazo y pues acá están nuestras gallinitas nuestras gallinas criollas ya casi listas para ser alimentadas bien bonitas de distintas colores a lo que me gusta lo que me gusta es que nuestras gallinas que ustedes ven son de distintos colores no no son nada más de un color no son este por ejemplo las gallinas ponedoras no es que no me guste nada de eso las gallinas ponedoras sólo son de colores netos no son puros rojos son este como este color que ustedes que ven acá de ese color en cambio las gallinas criollas o sea su propio su propio nombre no y lo dice gallinas criollas son un poquito más resistentes al frío al calor y ya están empezando a robarse el maíz ahí está vamos a darle un poquito acá normalmente le doy de comer aquí adentro no donde está acá donde están ellas ahorita más que todo quiero le estoy botando maíz quiero sacar una fotito quiero sacar una fotito para la portada para portada no de del vídeo o ahí está listo amigos ahora sí vamos a entrar a alimentarle una de las ventajas de dar comer a las gallinitas en grano es que la comida que ustedes están viendo listo asumo no puedo sacar las fuentes vamos a abrir ahora vamos a entrar listo ahora sí procedemos a entrar listo ahí está y pues todas las gallinitas comiendo su maíz y pues quiero amigos antes de que acaba el vídeo quiero que me digan en comentarios en el lugar donde compran a cuánto está el kilo de este maíz no del maíz amarillo morocho o como se le conoce no Aquí, acá donde estamos nosotros El kilo está a dos soles del maíz entero Así que amigos, voy a esperar sus respuestas Por favor, quiero saber esa información urgente Apóguenos con un anuncio, chau chau